La primera jornada de limpieza se llevó hoy en el mercado central de Chiclayo, la cual involucró a 603 comerciantes quienes con escobas, trapos y hasta pintura refracionaron sus puestos de atención al público. Se estima que se van a retirar más de 5 toneladas de basura. Hoy día jueves 16 se está realizando la limpieza general del mercado central. Su programación fue para el mes de febrero, pero por razones X, se reprogramó para el día de hoy. ¿Cuántos comerciantes participan en esta jornada? Bueno, ahorita casi la mayoría están participando en el tema de la limpieza de sus puestos. A ellos se suma la oportunidad de poderles brindar la facilidad de que puedan pintar los puestos, de poder ordenar internamente, porque solamente cuando hay el día de la limpieza pueden hacer eso. Agustín Valdera, administrador del mercado, mencionó que de los 603 comerciantes, algunos lo cancelan la merced conductiva, lo cual les lleva a un alto grado de morosidad. Bueno, aquí hacen el pago de merced conductiva, tenemos conductores de puestos y 73 propietarios que están aquí en el mercado. ¿Cuántos pagan? ¿Cuántos pagan por merced conductiva? Bueno, la merced conductiva, mira, va hasta de un sol hasta sol 50. ¿Entonces en el día o hay alguna deuda? Como en todo mercado, hay morosidad, pero se está haciendo todo lo posible para poder hacerles entender que tienen que, por lo menos, pagar su merced conductiva al día. El nuevo administrador del mercado central manifestó que la deuda de los comerciantes en merced conductiva asciende a 165 mil soles, la cual se ha venido haciendo campañas de concientización, logrando reducir este monto a 130 mil soles, con tendencia a seguir bajando. El día que yo estoy acá, ahora pues este, 20 días, la deuda de este mercado estaba ascendiendo a 165 mil soles. Ahorita, con una campaña de hacerles mención de que se acerquen a hacer el pago del derecho de su merced conductiva, hemos bajado a 132 mil. Estamos bajando. Posiblemente en este mes me llegue el consolidado de información de la deuda y yo sé que que va a ser ameno, de repente lleguemos a 110 mil ya.